What a wonderful Y me hago para ir a trabajar Ya sabéis que estamos en tiempo de covid y demás Y hay que ir con mascarilla Y me hago un maquillaje súper mínimo Pero bonito Sin más preámbulos vamos directo Al vídeo Como habéis visto tengo la piel completamente limpia Me la he lavado y me he hecho mi skin care Lo último que me toca hacer es echarme el protector solar Lo que voy a utilizar hoy es este Que me encanta su olor Además que es súper ligerito He hecho un par de gotitas O muy poquito Esto para evitar que el sol Me abrace la cara Básicamente Porque a las horas que yo suelo ir a trabajar Estar el sol de frente Y me es súper incómoda Además que tengo que pillarme Unas gafas de sol para Que no me afecte la vista Porque todos los llevo hoy con las gafas Y me molesta una barbaridad Mira la camisa que llevo hoy De Fugits Y me encanta También con la mascarilla de aquí para abajo Voy a pasar directamente a utilizar el corrector Y tapar las pequeñas manchas que tengo en la piel Y eso Voy a utilizar el de Kat Von D Es el tono warm Y es este Lo que estáis viendo aquí ahora mismo Yo lo que voy a hacer Es darme pequeños toques En las manchas que tengo Voy a focalizarme en las manchitas Y en lo que es la zona de las ojeras Sobre todo Y voy poniendo así Aquí que tengo una marquita Y ya está Esto es lo que yo me echaría De corrector ¿Vale? Como habéis visto Me focalizo en las zonas más oscuras De las manchas más oscuras Y esta zona sobre todo Que es mi zona problemática Y con un Beauty Blender Este es uno que compré en Amazon Me gusta mucho Os voy a enseñar el packaging Por si queréis pillarlo Os voy a dejar también el link En la cajita de descripción Por si también queréis pillarlo Yo estoy muy contenta Ahora está más grande Porque estaba mojado Durante es más chiquitito Esta es la caja de la esponjita ¿Vale? Estaba mucho Y me lo pillé Es de color púrpura Vienen cuatro ¿Vale? Para que veáis Con mi Beauty Blender Y empiezo a extender Esto En el contorno Lo que es las zonas más oscuras Voy a utilizar Este corrector oscuro Que me pillé en Primark Es el tono expreso De Primark Y lo que voy a hacer Es ponerme un poquito Para hacerme el contouring También voy a ponerme por aquí ¿Vale? Por aquí Para difuminar esto Y utilizar esta brocha Que tengo ¿Vale? Me lo comprase años En Aliexpress Y me va estupendamente Lo que voy a hacer es Darme toquesitos Y difuminarlo Voy a dar un poquito más de luz Por esta zona Y voy a apurar El resto que tengo Del borrador Con esta pequeña Beauty Blender Lo voy a extender Y difuminar Después de hacerme esto Lo que voy a hacer Es peinarme las cejas Para arriba Y darle un poquito De relleno Con un lápiz marrón De corrector Y voy a darle Así es como Me hago las cejas Para evitar que se vea Muy claro por los lados Porque es algo que no me gusta Me de toquesitos así Para evitar el exceso De corrector En las dos cejas Para que no quede tampoco Así tan definido Me gusta darle para arriba Que se vea Como un poquito de pelos Alborotado Así Suelo utilizar este Polvo translúcido Vale Cojo un poquito de Warm Gold Powder Mismo Cojo un poquito Me voy extendiendo Por la parte del corrector Vale Para contornear el rostro Siempre utilizo el mismo Yo es que soy Es el Face Contour Kit Press Power Powder And Highlighter In One Bilingüe Pues cojo este Este tono Que es el que Veis que está Súper gastado Este apenas lo utilizo Se supone que este es Highlighter Pero no lo utilizo Pues le cojo Y me voy dando Voy a coger un pincel Más finito Del mismo tono Sabes Apenas cojo Producto Cojo lo que está Por el medio Y Voy a ponerme un poquito Por Como sombra También voy a coger un poquito Como podéis ver Yo no tengo ninguna paleta De blush Voy a utilizar Paletas favoritas Este Voy a coger El tono Saquilla Que es el que utilizo Casi como Como blush Cojo un poquito De saquilla Y me voy dando Ups Creo que me he pasado Esto pigmenta un montón Pues me doy así Un poquito Para la nariz Algo así se me queda Con esta paleta Que me pillé Voy a coger Voy a coger Este tono Este tono Y voy a iluminarme Con ello Creo que quedaría Bastante bien Si Voy a coger Este tono De la paleta Rare Que es una pequeña sombra De ojos Y tiene estos tonos Que me gustan mucho Me lo pillé Y me encanta Lo que voy a hacer Es coger este tono Como os he dicho antes Este Y voy a empezar A iluminarme La cara Bueno Mirad que intensidad De color Que tiene Por aquí ¿Lo podéis ver? Por aquí En la puntita De la nariz Pimienta Súper Súper bien Y por aquí Por el arquito Voy a coger También Un poquito De este tono Voy a poner En las sombras Porque mirad Lo que pigmenta Voy a coger Un poquito Me voy a poner Por aquí Para que le dé Un poquito De brillo Ah Me encanta Para sellar El maquillaje Voy a utilizar Este mist ¿Vale? Que tengo aquí Este mist Lo voy a utilizar Para sellar El maquillaje Porque me encanta Después de haberme puesto El spray El mist Este Lo que voy a hacer Es Voy a pasar A hacerme Las pequitas Ya sabéis El truco Lo tenéis En un vídeo Que hice Y nada Voy a hacérmelo Y vosotros Lo veis A continuación Como habéis visto Ya me hice Las pecas Y ahora Lo que voy a hacer Es ponerme La máscara De pestaña Pero antes Lo que voy a pasar Es a rizarme La pestaña Porque Porque puedo tener De todo menos pestaña Tengo que rizarme Para que se note Un poquito ¿Vale? La máscara de pestañas Que utilizo Es La Long Extreme De Deli Plus No sé si estáis viendo Si la Long Extreme Deli Plus Me va súper bien Me gusta Y es la que utilizo Pues así estarían Mis pestañas Maquilladas Para los labios No suelo hacerme Nada Del otro mundo Simplemente cojo Un lápiz Y me lo perfilo Un poquito Y me pongo Cacao Básicamente ¿Vale? Yo ya de por si Tengo los labios Casi perfilados Naturalmente Así que voy a coger Un poquito Me lo perfilo Un poquito Y ahora me echo Mi cacao Pues ya estaría Este sería el maquillaje Podéis verlo vosotros Es un maquillaje Bastante natural Muy sutil Porque he utilizado Los mismos tonos Para casi todo El tono Del contouring Lo he utilizado Como sombras Le he añadido Un poquito de color Marroncito Más intenso Es un maquillaje Bastante otoñal Pero natural He utilizado el rubor Tanto en la mejilla Como en la nariz Para darle Un tono distinto Para que se vea Como todo más acorde Y así mismo Voy a ir a trabajar No sé si lo veis Con esta camiseta Unos pantalones negros Que llevo Y hace un viento En la calle Que flipas Y además Como iré con la mascarilla Y la mascarilla es negra Pues iré en total Black Look Y demás Y espero que os haya gustado El vídeo Y nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un beso enorme Y hasta la próxima Chao ¿Quién está